¿Cómo están parceros? ¿Cómo están mijos? Estamos en la torre fatal chicos, pero antes de filtrar todos los jefes vamos a mandar saludos, un saludo para mi brother Juan de la membresía, otro para Alejandro, otro para Luis. Ahí está Luchito, otro para Isaac Luna, otro para Brian Sánchez, otro para Aarón Valdés, para Mariano García, para Emiliano Rodríguez, para Darwin Valdés. Y eso es todo patitas, ahora sí nos vamos con los siguientes jefes, pero primero vamos a ver la pasiva de acá, de la pichurria del Kraken, que ya está con dos equipamientos, dos equipamientos. Listo, la pasiva, ya la habrán jugado, inmunidad al daño con el tiempo, cronometrado, pueden jugar con Tania traicionera. Listo, nos vamos con los siguientes jefes. Jefes de la 40, Papus, Keino y Quan Chi. Ya saben que este Keino no necesita romper bloqueos, solamente una tarjeta, la capucha de víbora y Quan Chi dos tarjetas. Una épica y una especial. Inmunidad al daño con el tiempo, cronometrado, aquí sí indestructible chicos, no se pueden destruir los equipamientos. Ahora sí nos vamos con los siguientes jefes. ¡Y no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Jefes de la 60, Papus. Inmunidad al daño con el tiempo, cronometrado. Puedes desactivar equipamientos, eso sí. ¡Uy! Tres tarjetas de la torre y su tarjeta especial. Aquí está Reptil, con su Brutality. Tarjeta de Jensu. Y cuatro tarjetas. La tarjeta de Quan Chi también. La chaqueta de Baran. ¡Uuuh! ¡Palala! ¡Listo, Papus! Ahí está, va a reta, va a reta. Ahí está. Nos vamos con los siguientes jefes. Jefes de la 80, mis bros. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Te Scarlett. Noob Saibot. Y está Cavale. ¡Caval! ¡Listo! Pasivas. Inmunidad al daño con el tiempo, cronometrado. Indestructible. Ya saben, panita. Nos vamos con los jefes de la 100. Y jefes de la 100, papus. Agárrense. Brutalizar. Cronometrado. Inmunidad al daño con el tiempo. Indestructible. The Rain. Raiden Clásico. Y Raiden Injustice, chicos. Listo, papus. Nos vamos con la 120. Aquí sí te dan tus diamantitos. ¡Y por la fruta motor, chicos! Los del círculo de las sombras. Esta 120 sí va a estar bien, pero bien jorobadora. Inmunidad al daño con el tiempo, cronometrado. Indestructible. No dice brutalizar. Rompe bloqueos. Aquí está Quan Chi. Y Kun La. ¡Listo, papus! Nos vamos con los siguientes jefes. Y upa la la, upa la la, upa la la, chicos. Ahí está. Torre, torre. Inmunidad al daño con el tiempo. Cronometrado. Indestructible. Shao Kang. Cuatro equipamientos. Reptil. Y Milena, chicos. Listo. ¿Qué más van a pedir? Ya vieron las pasivas. Listo, nos vamos con los siguientes jefes. ¡Y listo, papus! ¡Por la fruta motor, chicos! ¡Por la fruta motor! Viene el equipo Black Dragon en la 160. Aaron Black. Está acabado. Y Tremor del dragón negro. Listo. Inmunidad al daño con el tiempo. Cronometrado. Indestructible. Vampiros. Vampiros, chicos. Ya saben. Nos vamos con los siguientes jefes. Y 180, papus. El Tres Leches se sigue. El Tres Pitos. Tres Pitos. Entra acá. Tres Pitos que va a resucitar. Tajay. Y Noob Saibot. Listo, papus. ¿Qué más van a pedir? Fabri, Fabri. Brutalizar. Cronometrado. Indestructible. Inmunidad al daño con el tiempo. ¿Listo, panitas? Nos vamos ahora sí a la 190. De ahí hasta la 200. Y 190, chicos. Bomba tóxica. Ya saben. 190. Shao Kahn. Está Débora. Débora, calamidad. Y Reptil. Listo, patitas. Nos vamos a la 191. Y 191. Fuerza. Fuera de combate, chicos. Ya saben. Fuera de combate. Terminator. Terminator. Está Sub Cero. Y está con cuatro equipamientos. Scorpion, fuerzas de asalto. Ya saben. Nos vamos con la 192. 192. Lacerar, chicos. Lacerar. Listo. Liu Ken. Que va a recibir más golpe letal por Noob Saibot. Aquí también va a tener golpe letal. Y Noob Saibot. Listo, chicos. Nos vamos para la 193. Y 193, papus. 193. Desequilibrio. Vampiros. Si ya saben. Vampiros. Injustice. Está Guardián, Guardián. Y Tres Leches. Listo. Listo. Nos vamos a la 194. 194. Los tres Sub Ceros. Viento Ártico, chicos. Sub Cero. MK11. Está el de Círculo de las Sombras. Y el de Guerra Fría. El erizo, chicos. Listo, panitas. Nos vamos a la 195. Listo, papus. 195. Regeneración. Empurecido. Esto sí creo que va a estar brutal. Regeneración y enfurecido. Aquí está el morallo. Quanshi. Y Erron Black, el pistolero. Listo, papitos. Nos vamos a la 196. 196. Resurrección, papitos. Resurrección. Cuatro equipamientos. Tres equipamientos. Tres equipamientos. Listo. Nos vamos a la 197. 197. Vampiros. Y Contragolfe. Los Black Dragon. Este brother va a entrar con dos barras de poder. Tres. Y Cabal. Listo, papus. 198. Y 198, papitos. Que dice, bomba tóxica. Empurecido. Reign. Injustice 2. Y Raiden clásico. Listo. Nos vamos a la 199. Y listo, panitas. 199. Desequilibrio. Desequilibrio. Bomba tóxica. Listo. Está Raiden. No va a dejar que lo drenen. Está Terminator. Guardian. Que él sí lo puede drenar. Y Nob Saibot. Que él sí no lo puede drenar. Listo, panitas. Nos vamos a la 200. Y listo, panitas. La 200, chicos. Pasivas. Brutalizar. Cronometrado. Cronometrado. Inmunidad al daño con el tiempo. Indestructible. Bomba tóxica. Listo. Reptil. Todos sus equipamientos. Acá está Shansu. Y Rain, chicos. Listo, panitas. Servido. Bueno, ya saben que me encuentran. Tanto en Instagram. Como en Facebook. Porque vendo cuentas. Tanto Android. Como iOS. Estoy vendiendo esta cuenta Android. Si la quieren. Si se animan. Pues me escriben, chicos. Listo, panitas. También vendo personajes nuevos. Pero para cuentas. iOS. Equipamientos de la torre del hechicero. También vendo. Pero para cuentas. iOS. Alekis. Todo el set. Todo. Listo, fieras. Ahora. Si es que quieren almas. Recargo almas. Para cuentas Android. Solamente para Android. Listo, fieritas. Ahora. Si es que quieren unirse a mi membresía. A tu membresía. A nuestra membresía. Pues te puedes unir. Por medio del enlace que dejo. Debajo de la descripción. De todos mis videos. Así como. De mis redes sociales. Para que se comuniquen conmigo. Ahora si no. Te puedes ir a la página principal. Y donde dice unirse. Chiquito. Ahí lo encuentras. Mete la mano. Que no te va a picar. Ni te va a morder. Ni te va a cobrar. Y vas a ver todos los módulos. Y todos los emojis. Que puedes utilizar en los directos. Y en los comentarios de YouTube. Bueno. Ahí vas a encontrar el módulo. Silver Dragon. Silver Dragon. Solamente te da revisión de cuenta. Así que me lo pedís. Revisión de cuenta. Sin miedo a que se asocie. Tranquilo. Tranquilo. Tú tranquilo. Yo nervioso. Listo. Vas a entrar a los tres grupos. De Whatsapp. Y mucho más. Ahora. Si que quieres un diamante. Por vinculación a consola. Ojo. Que ya se viene Mortal Kombat 1. Y creo que también va a haber vinculaciones. Y mejores premios. Cualquier vinculación. Te puedes unir al dragón rojo. ¿Cuánto cuesta verdad? Silver Dragon. Cuesta menos de la mitad de un dólar. Menos de la mitad. Menos de la propina que le das a tu nene. Y el dragón rojo. Que cuesta menos de un dólar chicos. Menos de un dólar. Tienes tu vinculación a consola. Lastimosamente. Es aleatorio el premio. Te puedes elegir Raiden. Te puedes elegir Jade. O premio mayor. Premio mayor. Te puedes elegir Scorpion. MK11. Más 40 almas. Pasas a los tres grupos de Whatsapp. Y tienes todos los testimonios para los directos. Para los comentarios en YouTube. Y si hay sorteo. Todos participan. Todos esos sí. Participan para cualquier sorteo que haya. Ahora Ferita. Si que quieres más almas. Te va a venir en objetivos. Quieres más almas. Pues te puedes ir. A Ascenso a Diamante. En Ascenso a Diamante vas a tener tu vinculación a consola. Vas a tener también todo lo que tiene el dragón rojo. Pero por cinco días te va a estar llegando 40 almas a objetivos. En objetivos lo puedes cobrar. Ahora si que quieres más almas. Pues te puedes unir a Ascenso a Dragón. Y ahí tiene todo lo que tiene el dragón rojo. Pero por 29 días te va a estar llegando 40 almas a objetivos chicos. 40 almas a objetivos cada 24 horas. Que en total te van a sumar 1200 almas. Y un personaje de Diamante. Listo Fieras. Ahora si que quieren algo más potente. Más suculento. Creo que todavía me quedan algunas cuentas de la actualización pasada con farmeo. De la torre pasada se pueden unir al dragón rojo pro. Pero en el pro van a tener todo lo que tiene Ascenso a dragón. Vinculación 1200 almas. Y una cuenta ya farmeada de la torre pasada. Ahora si no estoy farmeando porque todavía no llegan los nuevos códigos. Loquillos. Muchos. Bueno. Eso es todo por mi parte. Muy buenas vibras. Y. Chao.